Este error, digamos, fue un error humano, no fue un error de programa, fue un error humano de la persona que hizo ese script, que no pudo ser detectado durante los simulacros, desgraciadamente. Error humano que reconoció Smartmatic y que por varias horas provocó que algunos candidatos a diputados elegidos por preferencias en San Salvador y La Libertad aparecieran con menos votos, alejándolos momentáneamente de una curul. Un script, una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias, falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos a los cuales se les habían asignado preferencias y los colocó de una manera un poco desordenada, es decir, sin respetar completamente el orden previamente asignado. Sí, nos sentimos mal, realmente no hubiésemos querido que esto pasara, es de mal gusto que un candidato resulte en primer lugar y luego no quede, realmente no nos hubiera gustado que esto hubiera pasado, nos duele inmensamente, pero son situaciones que se dan y tenemos que vivir con ellas. Lo importante es que el proceso siga adelante y el proceso va a tener la garantía y seguridad de que vamos a dar resultados fehacientes. Al parecer el error del script solo se presentó en un grupo reducido, en aquellos departamentos con más de nueve diputados, en este caso San Salvador y La Libertad. Ese error se está corrigiendo y definitivamente en el escrutinio final, si alguien tuviera alguna duda sobre el proceso puede volver a constatar y verificar con el acta en mano, con el acto original en mano y si no la tuviera con el acta de la fiscalía, ¿cuál es el resultado que cada partido político, candidato no partidario, obtuvo? El problema fue detectado antes del mediodía de ayer y reportado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero los mismos decidieron guardar silencio en medio de una conferencia de prensa que fue brindada a la una de la tarde en Sipfco. Entonces nos abocamos a encontrar las causas de lo que había sucedido. Alrededor de finales de la mañana, mediodía, tuvimos una reunión con los señores magistrados donde les hablamos de que efectivamente existía este problema y que estábamos a la búsqueda de la solución. Estamos seguros que los resultados que se han dado son veraces y lo van a poder comprobar ustedes en el momento del escrutinio definitivo. Que la voluntad de los electores jamás fue violentada. Ni falsedad. El resultado de los votos, la cantidad de votos que cada partido obtuvo, fue absolutamente respetada y expresada por nuestros programas y en nuestro procesamiento. El Tribunal Supremo Electoral difundió una nueva lista de diputados por preferencias en San Salvador y La Libertad. En San Salvador, por arena, los más votados fueron Norman Quijano, René Portillo Cuadra, Margarita Escobar, Milena Mayorga, Emilio Corea, Mauricio Vargas, Marta Evelyn Batres, David Reyes y Patricia Valdivieso. Mientras que en la lista del FMLN, Nidia Díaz, Karina Sosa, Anabel Belloso, Yancy Urbina, Carlos Ruiz y Damián Alegría. Para el noticiero, Silvia Hernández.